Se van a entregar 25 áreas verdes, o mejor dicho, ya fueron entregadas a custodia de empresarios, ciudadanos, e incluso también van a participar organizaciones. Estos espacios verdes fueron entregados por parte del Ayuntamiento de Puebla. ¿Y cuál es la finalidad? Que se puedan mantener en buen estado estos espacios públicos. Y por supuesto, los detalles correspondientes los tiene mi compañera Rocío Carvente. Me voy a lanzar con ella en este momento para que nos pueda dar la información de lo que sucede. Son en total 25 espacios, Rocío. Adelante, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo este día desde la calle 5 de Mayo y la 12 Poniente, de manera específica en el Parque Gutiérrez de Setina. Y es que esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó la entrega de 25 áreas verdes a custodia de empresarios, ciudadanos, y organizaciones interesados en mantener estos espacios públicos. Estos son los detalles. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó los 25 primeros certificados de custodia de áreas verdes a empresarios, ciudadanos y organizaciones interesadas en preservar estos espacios. La entrega tuvo como sede el Parque Gutiérrez de Setina, ubicado en la calle 12 Poniente y 5 de Mayo, que forma parte de los 25 certificados de custodia, con un equivalente a cinco estadios de fútbol. En este sentido, el alcalde, Eduardo Rivera, comentó que mantener una ciudad en buen estado es tarea de todos. No se puede construir una ciudad de 10 si no hay ciudadanos de 10. Porque hemos dicho que para corregir el rumbo de Puebla es contigo. No solamente es tarea del gobierno de la ciudad. Es contigo empresario, es contigo ama de casa, es contigo asociación civil, es contigo transportista, es contigo obrero, es contigo periodista. No hay manera, en verdad, de tener una ciudad bonita, limpia, ordenada, si no es con la participación de la sociedad. En este sentido, agradeció a las personas que hoy se suman al programa de custodias, por su responsabilidad social que se verá reflejado en el bienestar de las familias poblanas. Y por eso este programa de custodias, donde queremos cuidar nuestra casa común, que es nuestra ciudad, implica contar con más y mejores áreas verdes para que poblanas y poblanos, como ya lo dije, podamos vivir en una ciudad de 10. En este acto, estamos entregando las primeras 25 custodias a empresas, asociaciones civiles, hablando de corresponsabilidad, trabajo en equipo, sinergia entre sociedad y gobierno. Los custodios que hoy nos acompañan, se comprometen a mantener estas áreas verdes bonitas y en buen estado. El día de hoy, ustedes van a constatar un parque, un jardín Gutiérrez de Setina completamente transformado, con una nueva pintura en sus muros, con nuevos pavimentos, con huella podo táctil, con unas nuevas jardineras, con un nuevo esquema, diseño, bancas, con su iluminación, con su fuente que tenía años que no funcionaba y que hoy está hecha a andar. Y con el monumento recién que le dimos mantenimiento y restauración al monumento de Gutiérrez de Setina, de este gran poeta. Así debemos continuar como sociedad. Actualmente, la ciudad de Puebla cuenta con 500 áreas verdes que se encuentran disponibles para aquellos interesados en resguardar los pulmones verdes de la capital. No hay recursos suficientes para trabajar en 500 parques y en kilómetros y kilómetros de camellones. Entonces, los arreglamos, el municipio se compromete a dejarlos en buen estado y así se entregan, ¿no? Y entonces ellos ya ven que se esté manteniendo en buenas condiciones. Hemos estado contactando, de todos modos, a gente que está cercana o alrededor para que, pues, hagan esta custodia. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti 13. Ahí lo tienes y, pues, enhorabuena por estas personas, asociaciones y empresarios que se han sumado a esta iniciativa para que los poblanos podamos disfrutar de espacios tranquilos, en buen estado y, sobre todo, también aportar al medio ambiente con la preservación de estos pulmones verdes. Esa información es el momento. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Una excelente iniciativa. La verdad es que ya puede ir pensando los empresarios, las asociaciones, pueden ir pensando en adoptar estos espacios verdes y lo más importante es que se mantengan.